Una lágrima más, que rompe el silencio Una frase de amor, que se la llevó el viento Mientras dan su alzón, de este tiempo eterno Mi mente se une a la soledad No, no, no Tú, destruiste mi ilusión Las rimas del corazón Me negaste tu cariño Hoy, solo quiero sepulgar Tus recuerdos en el mar Y a una nueva vida despertar Otra lágrima más, que rompe el silencio Una frase de amor